Música Ya ves, aunque ya no me quería hacer Y bloqueado me tenía del ser Me hicieron paro, unos tequilas Que los huevos me activaron Y por eso te busqué Y por eso te busqué Me ves Y te derrites por abrazarme otra vez Con por un pendejo de la vida centrado Vamos a olvidarnos los dos de lo pasado Y tres doritos después Y tres doritos después Llegan los vidrios empañados Nos queremos Nos amamos Reconozco Te he fallado Reconciliación Y con coraje Vamos a hacer el amor Tantas veces los momentos Siempre juntos Nunca sueltos Vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Ya ves, aquí me tienes siempre a tus pies Pero mija Pero mija ya pórtate bien Porque lo siento Si la cagaste no es bonita Que lo siento Y esa vez será al revés No te lo perdonaré Soy tú Soy tu chofer, tu amigo y también tu cajero Soy tu amante, yo seré el cielo y el infierno Viajes y el dinero Puro amor sincero Ya no te quiero perder Ya no te quiero perder Nos queremos Nos amamos Reconozco Te he fallado Reconciliación Y con coraje Vamos a hacer el amor Tantas veces los momentos Siempre juntos Nunca sueltos Vamos a bailar Y por la noche manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Yo sé Que tal vez fallé Que soy un cabrón Y te pido perdón Pero yo por ti quiero ser mi mejor versión Así que te pido que no te vayas por favor Y que me abraces fuerte Y te olvides de toda la gente Y que me digas que me quieres Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad Manejar por la ciudad